Las vueltas son del tiempo, pido el paseo de una más, una más y otra más. Esta vez no supe qué pasó, el bond del tiempo me golpeó dos veces por dentro. Y el tiempo pasa, se fue y se irá, no entiendo dónde está el final. Si es que estamos juntos, hermanos en el tiempo, este es el comienzo de una hermosa amistad y mucho más. Si es que estamos juntos, hagamos el intento, la magia de los tiempos. Nada de esto olvidará, nunca más, nunca más, nunca más.